Gracias que me andan acompañando. Miren, vamos a comenzar y aquí les voy a mostrar. Chicas y chicos, miren además qué desorden tengo. Tengo un buen de ropa que lavar también. Hemos tenido una situación ahí con el agua súper, súper desagradable. Ahorita les voy a poner por aquí una fotito para que ustedes puedan ver. El agua literal, amigos, salía color como ladrillo muy fuerte. Y pues se me juntó bastante, bastante que hacer, bastante ropa. Por aquí miren, tengo todo ese merequetengue que ustedes ven por ahí que voy a sacar. Porque, ¿qué creen? Que puse una venta de garage, venta de cochera, bazar, no sé cómo le quieran llamar. Y pues he estado sacando algunas cosas que nosotros ya no utilizamos. Algunas las he regalado, otras las he vendido. Y así, amigos, hemos ido sacando cositas que de verdad ya no utilizamos. Y que solamente nos están aquí quitando espacio de por sí en esta casita pequeñita que tenemos de Infonavit. Este, pues no podemos tener tantas cosas. A veces en la cámara se ve como que está un poco amplio, pero no. O sea, es una casa chiquita. Este, estoy muy a gusto porque pues está muy cómoda y todo. Pero pues a veces sí requiero como de una bodega. Yo les digo, una cocina la quiero con un refrigerador como los del Oxxo. Estas tiendas de conveniencia que hay. Y pues aquí vamos a iniciar. Vamos a ordenar y a limpiar. Gracias que me andas acompañando. Recuerda que si eres nueva o nuevo por aquí, suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que Don YouTube te avise cada que yo suba un video. Y pues acompáñame. Gracias. Que estamos con un ojo al gato y otro al garabato, como decimos por acá. En lo que yo ando limpiando por allá, también estoy lavando. Y miren, cambié este, la ropa de mi cama y pues vamos a lavarla. Y voy a agregar ahorita aquí en la lavadora. Voy a poner otra carga, amigas. Con los trapos que pongo, los, como, sí, pues este, para limpiarnos los pies, los tapetes y eso. Y voy a aprovechar y voy a agregar también por ahí, este, lo del baño, que son el tapete del baño, la cortina. Y a ver qué más le cabe por aquí, cosas similares. Y pues continuamos por aquí. Y cuéntenme ustedes, este, a mí se me hizo de noche este día porque, este, fíjense que en la mañana como que no tenía tantas ganas de limpiar. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque quiero agradecerle a mis amiguitas Isa Chontal y Andrea y Roger Blocks. Porque las vi a ellas y dije no. Vamos a pararnos, vamos a levantarnos, vamos a darnos ánimos y vamos a limpiar y vamos a ordenar nuestra casita. Porque ya saben, cuando la tenemos bien ordenadita se siente bien rico, ¿verdad? Que sí, que huela limpio, que esté ordenado y todo. Y pues ahora acompáñenme aquí. Voy a empezar a limpiar mi baño, amigas. De verdad, tengo como unas tres semanas que no limpio. Ese que vieron ustedes por ahí, compré ese tratamiento en Bodega Horrera que es Fermoril. La verdad que no me gustó, me quedó el cabello bien horrible, amigas. Este, me hice un, unos efectos en el cabello y no me gustaron. Ahora sí que no me gustó nadita. Mi cabello quedó bien maltratado con estos efectos de color que hice, que me hicieron. Este, parezco, este, tengo cabellos de Barbie, amigos, pelos de Barbie, pero de esas que bañábamos, ¿se acuerdan? Así, marito, las tengo. Y miren qué bonito va quedando por aquí mi baño con esos pequeños detallitos. Este, ahorita voy a lavar por acá, este, toda esta parte y voy a ordenar ahí. Miren nada más cómo está esa parte de ahí, llenísima de tierra. Ahora, como no tienen una idea, tengo muchísimo tiempo, como dos, tres, no, como tres semanas, amigas, que no limpio nada por aquí, nada por allá. Pero, pues, gracias que me sigues acompañando por aquí. Motívate, levántate, mira, no importa la hora, este, cuando nosotros ya andamos ahí bien motivadas, amigas. A su disso, de verdad, pero ahí seguimos limpiando y ordenando. Cuéntenme ustedes cómo ordenan. La verdad que es que yo ahorita, este, voy por partes. Primero comencé con la sala, el comedor, este, ahorita me pasé al baño. Ya casi terminé todo, ya solamente me va a faltar la cocina en este video. No creo que les alcance a grabar o no sé. Vamos a ver. Gracias. Ay, amiguis, miren nada más qué bonito cambio. Se ve ahora ya un poquito mejor y les voy a hacer una recomendación por aquí. Bueno, miren, aquí ya lavé todo esto, ya nada más vamos a trapear, enjuagar. Y miren, este me encanta, es un aromatizante, es súper rico, huele bien delicioso. Es del Stand Home, tomen de captura porque huele bien bonito. Oigan, y aquí parezco bebé cuando acaba de empezar a caminar. Es que no sé si a ustedes les pase que cuando trapeamos, este, yo me resbalo, yo me sé resbalar. Traiga los zapatos que traiga, no sé por qué, como que el agua y yo, este, con el jabón o lo que echemos, no sé, como que no somos tan amiguis. Así es de que, pues, miren, aquí parezco como, nada más porque le adelanté al video, amigos, pero de verdad parecía como de esos, este, ¿cómo se dice? Como gatito recién nacido, así se me van los pies, amigos, para allá y para acá. Entonces, vamos a continuar por aquí con nuestra limpieza y, pues, vamos a ver qué más alcanzamos a hacer. Miren, aquí ya casi termino, ya nada más voy a acomodar las cosas. No sé qué le pasó por aquí a la cámara que, miren, empezó a grabar así, yo ni cuenta me di hasta que ya iba a editar. Dije, Dios mío, my God, ¿qué pasó aquí? Así es de que, pues, aquí seguimos. Gracias. 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 Para dejar este video, miren, nada más, ya casi prácticamente está todo limpiecito, solamente me falta la cocina y darle por allá una limpieza rápida al patio. Y, pues, miren, ya se me hizo de noche, todavía me falta todo aquello, pero ya hasta aquí les voy a dejar este video, espero que les guste. Miren nada más qué bonito hice mi arreglo con esas calabacitas y esos detalles ya como de otoño, porque, pues, ya llegó el otoño, amigas y amigos. Que se la pasen muy bien y nos vemos muy prontito. Cuídense mucho y les dejo muchos saludos y muchos abrazos y todo lo mejor para ustedes. Gracias. 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 Gracias.